Bueno, esto es un video sorpresa que queremos regalarle a nuestra niña por su graduación. Hay muchas cosas que decirles. Primero que todo, bueno, agradecer a todos los que están aquí. Creo que todos somos partícipes de una forma u otra de sus éxitos y no están todos los que pudieron estar y algunos no pueden estar. Pero bueno, todo lo que puede haber aquí es el nombre de todos que también creemos que son partícipes de este éxito. Alguien dijo un día que los hijos son como un préstamo que nos dan en la vida mientras ellos no pueden valerse por sí solos. Y que ser padre, para ser padre hay que tener coraje porque hay que tener el coraje de un día saber que supuestamente los vas a perder y que van a empezar una nueva vida y fundar su propia familia. Y es el orgullo mayor para nosotros de que ese día pues nuestra hija está preparada para su futuro y es la mayor satisfacción que nos pueda dar. Por lo tanto, es un día de fiesta, un día de alegría. Muchos besos, mi niña. Te quiero mucho y gracias por darnos la satisfacción de poder celebrar tu futuro por ti misma y formar tu hogar y seguir siendo parte de esta familia. Un besote. Marla, muchas felicidades. Te queremos mucho. Hiciste un gran esfuerzo y es un orgullo para nosotros que te hayas graduado de tus sueños. Y nosotros como padres, por supuesto, te tratamos de guiar, te tratamos de educar, pero tú fuiste la que elegiste tu camino y eso es muy importante. Tú hiciste la elección. Muchas cosas buenas, te deseamos y te queremos mucho. Y este regalito para ti de toda la familia que te quiere. Un besote. Cuídate. Buenas noches, doctora. Aquí en la Florida te queremos desear y felicitarte en este gran día. Todos sabemos las horas, los días, los weekendes, las madrugales que has estado estudiando y luchando para este momento. De verdad que del corazón estamos súper, súper contentos y happy por ti. Te mereces eso y mucho, mucho más. Te mandamos besitos y muchos abrazos y que la pasen muy bien. Lo veremos muy pronto. Felicidades, doctor. Felicidades. Te lo mereces por tanto sacrificio. Ya tienes tu resultado, ya puedes estar tranquila y disfrutar ahora tu segunda etapa, tu vida laboral. Y ya te tengo un primer paciente. Hola, prima. Felicidades, doctora. Te deseo lo mejor. Te quiero. Muchas felicidades, mi querida nieta, por los éxitos alcanzados en tu carrera profesional. Muchos besitos. Te queremos mucho. Felicidades, Maylin. Te quiero mucho. Muchas felicidades por tu éxito alcanzado. Con tanto tiempo que has luchado. Primi, muchas felicidades. Estamos súper orgullosos de ti. Te lo mereces por el gran esfuerzo, el sacrificio que has hecho. Y un beso bien grandote. Te queremos mucho. Hola, Maylin. Muchas felicidades. Ya eres doctora. Qué gran éxito. Estoy muy contenta por ti y muy feliz. ¿Qué nos iba a decir a nosotras que cuando éramos niñas y jugábamos en tu casa a las doctoras? No sé si te acuerdas. Que lo único que diagnosticábamos era catarro y dolor de cabeza. Y lo resolvíamos todo con aspirina. Una de nosotras realmente se iba a convertir en una doctora. Un beso muy grande de la familia que fuimos y que seguimos siendo la familia de 18 plantas. Un beso muy grande. Te quiero mucho. Felicidades, Maylin. Que tengas muchos éxitos en tu vida futura de profesional, mi amor. Que tengas mucha suerte. Y sobre todo, mucha salud. Te quiero mucho. Un beso. Muchas felicidades, Maylin, por hacerte médico. Todos te queremos mucho. Y ahora se ha dicho ahorrarse dinero y seguro. Prima, muchas felicidades, futuro Adosión. Que la pases muy bien. Y a tomar, se ha dicho. Queremos pasarle un mensaje muy lindo que queremos a Maylin. Muchas felicidades. Se ha esforzado mucho. Éxito, doctora. Felicidades, doctora. Que Dios te bendiga, mi vida. Estoy muy contenta, abuela Nilda. Felicidades, Maylin. Échale deseo, échale para adelante, que falta mucho. Nos ha vuelto muy orgullosos a todos. Maylin, de parte de los ositos, te mandamos muchas felicidades por tu graduación. Y aquí tienes dos locos para tu primera consulta. ¡Hola! We just want to take a moment to wish you the best in your big day. We love you. We're proud of you. You deserve this. And you are living proof that hard work pays off. And I hope that you accept us as your first patients. Because, you know, me and her will cuckoo in the head. And Renato, too. Congratulations. Muchas felicidades, Maylin, por todos los logros que has alcanzado, por todo lo que te has sacrificado. Por siempre darnos tu apoyo, por ser una muchacha tan especial. Te queremos mucho. Un beso. Sé que vas a lograr muchas cosas buenas. Muchas felicidades. Te queremos. Primita, muchas felicidades, mi niña. Ha valido la pena todo el esfuerzo que han hecho tú y tus papis. Te deseamos éxito siempre. Y tranquila, que por parte de la familia, Martín, los pacientes nunca te van a faltar porque estamos todos locos. Besitos, mi niña. ¡Mua! Prima, lo lograste, coño. Eres la caballa. Eres la bárbara. Tenemos ahí un doctor más en la familia. Una doctora. Una doctora. Te queremos. Felicidades. Love you. Mua. Hey, sis. Congratulations on your latest achievement. You're now Dr. Santana. And we wish you the best in your future endeavors. I've always been able to call you my sister, but now I can call you my doctor. I'm so, so happy for you. You deserve it all. And congratulations. Mua. I love you. Maylene, I'm so proud of you. You achieved your goals and now you get to enjoy all of your hard work. It wouldn't be a celebration without a celebratory shot. So, in your honor. Woo! We love you. ¡Mailene! ¡Mailene! ¡Muchas cosas buenas! Los mejores del mundo. ¡Besitos grandes! ¡Besitos grandes! ¡Besitos grandes! ¡Felicidades, Maylene! ¡Besos y bendiciones! Hola, prima. Muchas felicidades por todos tus logros. Te deseamos muchas felicidades. Que la pases muy bien. Te queremos mucho. ¡Besitos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Yeah! ¡Congrats! Prima, very happy for you. I just heard the news. I want to wish you the best. Very proud of you. You've worked very hard for this. You deserve it. Kick some butt. We're sorry we can't be there today on your special day but we want to send you best wishes and lots of love. ¡Love you! Te deseo toda la felicidad del mundo, mi niña. Que la carrera tuya sea llena de flores, porque te lo merece. Has estudiado mucho para lograr tu objetivo. De verdad que me siento muy orgullosa de ti, de tus padres, de tu tía abuela, de tu abuela. Siempre felicidades. Maylín, felicidades. Muchas cosas buenas para ti, te lo mereces. Desde El Salvador, Estrecita te felicita, porque has conseguido algo que no todo el mundo en esta vida logra. Y ha sido gracias a tu esfuerzo, a tu sacrificio y también a la ayuda de tus padres, que han sido muy importantes para que hoy puedas decir que eres una doctora. Yo sé que vas a ser grande, yo sé que vas a seguir superándote. Felicidades, mi niña. Muchas felicidades, primita, por tu graduación. Más que merecido ese logro. Y bueno, sé que serás una excelente profesional. Te quiero mucho. Muchos besitos y bueno, disfruta tu profesión. Te quiero. Que tengas una linda fiesta, como tú te mereces. Y muchas felicidades y salud para ti, para tu hermanita, que pronto se unirá a lo que tú has hecho y para esa linda familia que tú representas. Muchas felicidades y éxito de la vida. Prima, muchas felicidades y cosas buenas y mucho éxito en tu carrera. Prima, felicidades. Prima, después de varios años de sacrificio, espero que sepa desempeñar bien tu labor y deseamos suerte en tu nuevo desempeño. Felicidades. Felicidades. Felicidades, que Dios te ayude, te proteja y lucha ahí que tú te lo ganaste en mi vida. Felicidades, mi corazón. Gracias por hacernos tan felices a nosotros como tú nos has hecho con esto que tú has estudiado y tan sacrificado por este evento. Me siento para ti, mi corazón, y felicidades. Bueno, Maylin, muchas felicidades por tu graduación y mucho éxito en tu carrera. Muchas felicidades a Maylin por su graduación y desear un futuro bueno como este. Muchas felicidades, Maylin. Falcábamos nosotros, pero no, ya estamos aquí. Falta Manny, falta Raiden, que no pueden estar, pero también muchos besitos para ti y mucha felicidad. Esto no es más que todo el esfuerzo de todos ustedes, de tu mamá, de tu papá, de tus abuelos, de tus tíos, que muy merecidos tienen que te hayas tú comportado de esa manera y hayas logrado ser una profesional y una profesional en la medicina. Te deseamos muchas felicitaciones por tu graduación de aquí de parte de nuestra familia, desde Jonte. Así que en todos los lugares de aquí de Miami te estamos deseando muchas felicidades y que pases un buen día en tu graduación. Y esperamos no ser pacientes tuyos, mijo, porque para locos no. Llegó tu tío lindo. Puchi, ya terminaste una etapa linda de tu vida. Pero se acabó la parte estudiante, ahora vas a trabajar, tiene la familia, los niños, tu esposo, la casa, y el trabajo y la responsabilidad. Te vas a dar cuenta que se acabó la etapa estudiante, que es lo más linda, la vas a extrañar mucho. Pero te deseamos muchas felicidades, que te colme la vida de éxito, que tú vas a ver que sí. Te lo desea este tío, mira, lindo que tú sabes que estamos lindos. Y esta tía preciosa, te deseamos lo más lindo. Hola, Guajira, desde Houston, Texas. Te deseamos que sigas cosechando éxitos en tu vida profesional. De estar aquí, o bien, besos. Felicidades, Marlene, por tus éxitos alcanzados. Te queremos mucho. Desde aquí de Brasil, mi salud para la nueva doctora de la familia. Desde ya estoy celebrando. Te deseo mucha suerte y gran futuro en tu nueva profesión. Se te quiere un montón, prima. Hola, chiquita. De los muertos te mandamos muchas felicidades, éxito, salud y prosperidad. Que la vida siempre te sonría. Nunca los olvidaremos. Besos muchos a toda la familia. Los amamos. Chao. Vamos a hacer el video este para felicitar a Mayling por su voz, por su esfuerzo, por las muchas cosas que logra. Ella es muy persistente. La verdad, Brenda también te quiere saludar aquí. Aquí estamos, Guajira y yo. Y María ahorita te va a mandar algo también, ¿ok? Felicidades, niña. Mucho, mucho éxito. Tú vas a ser una buena, una buena doctora. ¡Felicidades, Mayling! Muchos éxitos. Seguido guapiando, sigue así. Aplicaba con la alumna, buena hija. Siendo ejemplos. Ojalá que nos atienda a nosotros para no estar locos. Y que Dios te siga guiando para que los triunfos no terminen. Seguro. Para Mayling, muchas felicidades de parte de la familia Abba. Hola, Mayling, felicidades. Muchos éxitos y muchas cosas lindas. Besos, te queremos mucho. Oye, oye, sobrina, me enteré que estudiaste una cosa de loco. Y yo estoy loco por ti. Te quiero por lo mismo. Loco por ti, loco por esta. Felicidades. Un besito. Felicidades, te queremos. Besos. Felicidades, prima. Espero que seas buena doctora para que nos jure a toda la familia. Tienes un besito. Otro más grande. Mayling, felicidades. Aquí la familia Amador, como el futuro de nosotros ser locos, te mandamos muchas felicidades y esperemos que nos veas en la clínica. Congratulations from the 97 crew. Congratulations, Mayling. Congratulations, Flaka. Love you. Hey, good morning. Congrats. Congrats to all your accomplishments. Congrats. Do you guys want to say some words? Stop. Hey, Mayling. Congrats on all your accomplishments. Enjoy. Enjoy your accomplishments. Hey, love. Congratulations. You are a doctor. Vale, guapa. Felicidades, Flaka. Por tu carrera. Te deseamos lo mejor. Desde Segovia. We're very proud of you. Love you. For sure. Congratulations. Dale. Amiga, ¿por dónde empezar? Estoy súper orgullosa de ti. Tú has hecho un grandísimo sacrificio en tu vida y ahora vas a obtener los resultados. Siempre te he dicho que tú has hecho mis sueños realidad. Yo estoy tan contenta, pero tan contenta de que tú nunca te apartaste del camino y llegaste a la meta. De verdad que sí, que decirte que estoy orgullosa no es suficiente. No lo es, mi friend. Te quiero muchísimo. Tú lo sabes, pero bueno, hay que decírtelo otra vez. Te quiero muchísimo. Congratulations en este tu más grande paso de todos. Y espero vernos pronto. Te extraño muchísimo. Te quiero. Congratulations to you, Miley. Hey, Miley. Hi, my friend. We want to let you know that we're really, really proud of you. Enjoy your big day. Congrats. And we love you. Congrats. We love you. Hey, Miley. Just wanted to say congratulations. I love you. I know it was a struggle, but at the end of the day, you know, the final result is all that matters. Just happy for you that you got into the hospital you wanted. That you're finally done. You know, about time. I love you. Congratulations again. And good luck to your patients. Hi, Brujines. I want to tell you that I'm very proud of you and everything you have accomplished so far. I'm really excited for your graduation and I wish you the best. Congratulations. And like I'm saying again, I'm like super, super happy and proud of you. Doctora Santana, qué bello se escucha. También estoy aquí para desearte lo mejor en tu nuevo capítulo y decirte que eres el mejor ejemplo de que con esfuerzo y disciplina todo es posible. Everything was worth it. I love you. Hey, love, te quiero desear muchas felicidades en este nuevo logro. Te lo mereces mucho, te has esforzado mucho para lograrlo. Todos los que estamos a tu alrededor te admiramos mucho. Nos da mucho orgullo que tengamos una amiga como tú. Te queremos mucho. Y nada, que todo lo que venga ahora sea bueno, a celebrar, a divertirnos y a bailar este que te quiero. Besito. Mi niña, sabes que formas parte de nuestra familia. Admiramos tu esfuerzo y tu entrega. Gracias por darnos esta alegría de felicitarte. Te quiero. Hola, mi niña bella. Me alegra que estés logrando el sueño que tú querías realizar, que estés cosechando lo que sembraste con tus días de estudio. Me alegro que te estés graduando de médico de este país, que eso hace que sintamos gran admiración por ti. Te queremos, mi amor. La familia García te quiere mucho. Un beso. Éxito en tu vida profesional y personal. Beso. Felicidades. Felicidades. You did it. You're done. Hola, Maylee. Estoy muy orgullosa de ti y espero que sigas adelante. Sigue así, que vas muy bien. Felicidades por todo lo que has logrado y mantente así. Felicidades. Prima, muchas felicidades. Me alegro que hayas cumplido tu sueño. Un beso, te quiero. Muchas felicidades, mi niña, por haber logrado lo deseado. Que tengas mucha suerte. Felicidades. Un beso grande. Te quiero mucho. Hola, prima. Interes que te graduaste de doctora. Qué alegría. Un beso grande. Muchas felicidades. Tu papá me pidió hacer este videíto. Y bueno, estoy yo sola en representación de la familia de Matanza. Pero nada, cosas buenas. Felicidades por haber conseguido tu sueño. Espero verlos pronto. Diviértense un montón por allá. Y bueno, cositas lindas. Chao, los quiero. Muchas felicidades, Nuerín. Estamos muy felices por ti. Te lo has ganado con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Eres muy valiente. Y sabemos que vas a ser muy exitosa en tu carrera. Y vas a ayudar a muchas, muchas personas en esa terrible enfermedad que es la psiquiatría. Te felicitamos de todo corazón. A la mejor doctorcita que vamos a tener. Un beso. Un beso. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Te deseamos lo mejor de tu nueva profesión, Maylene. Te amamos. ¡Felicidades, Luzas! ¡No me apures a la loca esta cuando vienes por aquí! ¡Felicidades, Luzas! ¡Felicidades, te queremos mucho! ¡Felicidades, Luzas! ¡Felicidades, amor! ¡Felicidades, Luzas! 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 ¡Felicidades, Luzas!